Bienvenidos, queridos amigos de Radio María Colombia y a quienes puedan llegar estas palabras. La agencia alemana de noticias Deutsche Welle utiliza una expresión que creo que es justa para describir lo que estamos viendo en muchos lugares del mundo, incluida nuestra querida Colombia. Lo podríamos denominar un gigantesco experimento social con la característica de que está sucediendo ante nuestros propios ojos y quizás algunos de los oyentes hayan hecho parte de este experimento. La expresión de Deutsche Welle es el poder de la calle. La referencia directa es a las manifestaciones recientes en París y en muchas otras ciudades de Francia, manifestaciones de cerca de 500.000 personas en contra de una nueva ley de seguridad propuesta e impulsada por el presidente Emmanuel Macron. ¿Qué es lo controversial de esta ley y en qué consiste el poder de la calle? Esta ley de seguridad quiere, entre otras cosas, proteger a la policía que ha sufrido ataques cada vez más numerosos, cada vez más letales en diversos sitios de Francia. Pero, por otra parte, hay quejas muy serias sobre la violencia policial también en ese país, así como en muchos otros países, incluida nuestra Colombia. Lo polémico, lo más polémico en todo caso, es el artículo 24 de esta ley de seguridad que prohibía o quería prohibir que se tomaran imágenes de los policías durante el ejercicio de sus funciones. Porque, según se alega, si un policía es identificable en un video, eso puede producir retaliación en contra de esa persona concreta. Pero claro, los que se oponen, que son cientos de miles de personas, los que se oponen a la ley dicen, pero un momento, si la policía tiene más presupuesto, tiene armas, tiene drones, tiene cámaras de seguridad y no se les puede siquiera filmar, entonces, ¿qué defensa le queda al ciudadano frente a los abusos que también suceden? Efectivamente, no hace mucho, fue viral en Francia y en otros sitios, la imagen, el videoclip de cuatro policías que atacaron de una manera brutal a un productor de origen africano, ciertamente. Porque este es el otro punto, que muchas veces la carga más fuerte de la violencia va en contra de personas de origen afro o de extranjeros. Es decir, que xenofobia y racismo hacen su presencia también dentro de esta gravísima situación de violencia. Así que, estamos frente a esa situación, hay más violencia en contra de la policía, hay más violencia de la policía, un intento de ley que finalmente tendrá que ser reescrita completamente, ya el gobierno francés retiró esa propuesta. Pero en medio de todo esto, está lo del experimento social que les decía al principio. ¿A qué me estoy refiriendo? Es decir, las grandes manifestaciones se están convirtiendo en una especie de intento del conjunto de la población para lograr resultados legales o resultados ejecutivos que antes se supone que deberían estar en manos de los legisladores o del poder ejecutivo. Y para cualquier persona que sepa leer los acontecimientos, esto solo tiene un nombre, el colapso de la distribución de poderes dentro de la sociedad. Si las leyes tienen que hacerse a golpe de vandalismo, protestas, números de gente en la calle y videos por redes sociales, ¿qué está pasando con el poder legislativo y qué está pasando con el poder ejecutivo? Preguntas muy serias y que creo que a todos nos competen. El poder de la calle. ¿Cuándo es justo? ¿Cuándo es injusto? Estuvo con ustedes, Fray Nelson Medina.